Hola, hola, buenas tardes, qué contentos estamos porque hoy es jueves, jueves de tutorial en vivo y hoy, bueno, nos tocó una tarde noche lluviosa, así que intentaré hablar un poco más fuerte así que si no me escuchan, por favor, nos lo hacen saber, hay un comentario bien bonito para estar subiendo un toque la voz ¿verdad? Muy contenta, muy agradecida con Dios porque nos da el privilegio de la vida, el privilegio de compartir con las amigas y amigos que nos ven a través de detalles de bendición en este tutorial en vivo, ¿verdad? Hoy vamos a introducir en la Navidad, ya nos están pidiendo proyectos y vamos a traer proyectos navideños ¿verdad? Un navideño, uno normal, un navideño para ir alternando todas estas bellas manualidades ¿verdad? Y bueno, disfrutando esta tarde noche que nos regala el Señor para compartir con todas ustedes, mis bellas señores Vamos a ir dando chance que se vayan conectando, ya hay amigas esperándonos y es una bendición para nosotros porque hemos cambiado un poco la metodología de este tutorial porque han venido pidiéndonos que les hagamos llegar los paquetes, ¿sí? de los proyectos que hoy estamos realizando semana a semana y esta semana, bueno, toca uno navideño porque ya las señoras se están preparando y acá en Costa Rica muchas, muchas les encanta empezar desde octubre a decorar la casa octubre, noviembre y diciembre para que se haga larga la época navideña y pues eso es, es bonito, ¿verdad? Es bonito Vamos a ir viendo, a ver quién se nos va conectando para disfrutar, disfrutar esta hermosa tarde noche que estamos con un proyecto más que nos regala detalles de bendición en vivo y aquí tenemos, vamos a bajar volumen eso excelente bueno, aquí hemos traído hoy un par de proyectitos uno que ya acaba de salir en el canal, ¿verdad? en el canal de YouTube en el cual damos las gracias a todas ustedes que comparten con nosotros en YouTube y una vez aprovecho a saludar a todas mis bellas damas y caballeros que se nos conectan a través del canal y recordarles que los jueves estamos en vivo para interactuar con todos ustedes saludos, comentarios, dudas y por supuesto el proyecto que nos traen el día de hoy de Navidad que está muy bonito sencillo siempre tratamos de traer lo más sencillo para que no se nos salga largo pero ahí siempre se nos va tamaño ratillo, como una hora ¿verdad? entonces bueno, vamos a comenzar a saludar ¡ay! ya hay un montón de gente ¿verdad? doña Carmen Salinas un abrazo doña Carmen que bendición Olga Pavón Ángela Herrera ya estaba sufriendo saludos Ari que linda Xiomara Gómez bendiciones doña Xiomara Flavia desde Argentina amo ver tus trabajos siempre me das ideas para ser en casa que dicha de eso se trata de eso se trata ¿verdad? Flavia y que lindo tenerla con nosotros a través de la red doña Xiomara nos saluda desde Boston ¿verdad? desde Paraguay doña Olga wow doña Ana Rosa nuestra amiga colombiana ¿verdad? por supuesto que comenzamos con los trabajos navideños para compartir desde ya y vamos a ver ¿qué dice? no puedo leer el comentario de doña Ana Rosa Deni saludos Ari Xiomara Gómez Marina Angulo Carmen Salinas también están viendo el video que bendición para nosotros déjenos el comentario a veces digamos en momentos en que yo estoy trabajando se me va alguno pero siempre tratamos de contestarles después del video así que no se preocupen siempre 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 vamos a estar contestando todos los mensajes que usted ponga ¿verdad? ok vamos a tratar de subir más la voz porque cuando grabamos en vivo tenemos un pequeño este problema de audio ¿sí? digamos ahorita ustedes si me escuchan bien pero cuando lo subimos al YouTube siempre hay ese problema no sé por qué a la hora de pasarlo así que vamos que tratamos de que todas nos escuchen bien ¿verdad? ajá vamos a ir viendo más mensajitos bueno no puedo ver más el de Ana Rosa Ávila el de Colombia y ahora tal vez Jonathan nos ayuda y Jonathan dice buenas tardes a todas las señoras que siempre preguntan por Jonathan manos ahí dedos buenas tardes ahora sí saludos desde Argentina chiquita sí dice Marisa garita hablar más fuerte intentamos hacerlo con micrófono pero no nos está funcionando a la hora de hacer la conexión con el Facebook y el teléfono no sé por qué en la cámara sí pero el teléfono pero le pedimos por favor nos tenga paciencia porque estamos trabajando en ese aspecto del sonido ahí los saludan buenas tardes Jonathan ahí le dicen buenas tardes varias señoras qué lindas ok quiero mostrarles el proyecto de hoy este es la madera en el que vamos a trabajar es un platito sí muy bonito este en madera verdad esos platitos para colgar quedan espectaculares verdad o si fuera el caso le ponemos un gachito por detrás y lo podemos guindar ya eso es cuestión de gusto y de saber dónde lo queremos poner para donar nuestra casa o bien verdad qué sé yo yo sé que mi amiga tiene un rinconcito para ahí que le falta un adorno y yo se lo voy a regalar para que lo guin verdad para que lo cuelgue ok dice doña Maritza que se oye mejor Yanori Solano bendiciones doña Hilda María que se nos une uy siento raro hablar tan fuerte pero bueno para que salga bien ahí voy midiendo el el sonido verdad ok decíamos este platito lo vamos a pintar todo blanco todo 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 blanco con pintura acrílica blanca ya se me hizo como una canción blanco acrílico blanco verdad porque esa es la pinturita que vamos a utilizar que nos ayuda a eso a sellar la madera ajá vamos a sellarla porque eh bueno ustedes no pueden este sentirlo pero digamos aquí está mal listo aquí no está como poroso entonces ahí se me va a absorber mucha pintura entonces necesito sellar para evitar ese problema doy una capa de pintura blanca voy a lijar porque se va a levantar el pelillo de esta parte y posiblemente de esta otra verdad entonces vuelvo a pintar blanco si fuera necesario dos a tres capitas de blanco para que me quede bien bonito habiendo hecho esto lo voy a dejar a un ladito y lo tienen de esta forma y aquí se me pegó una una calca ok yo ya he calcado mi diseño porque eso es muy sencillo y ustedes lo pueden hacer sin que yo eh tenga que hacerlo acá porque perdemos mucho tiempo entonces adelantamos este paso para solo tener que explicárselo y por ejemplo este es el diseño que yo escogí lo he rayado por detrás si para evitarme el papel carbón que el papel carbón me mancha perdón alrededor del plato entonces con esto con esto super ahí sería a escoger que diseño quieren poner en el plato en este caso lo vamos a hacer al tamaño al tamaño vea que este y este es el mismo pero lo hicimos más pequeño para usarlo al tamaño del plato en que vamos a trabajar estos diseños las señoras que han pedido su paquete han escogido que diseños quieren y en función de eso le mandamos las pinturas porque los paquetes los estamos realizando junto la pintura el plato la base que es la base blanca también va el barniz barniz transparente para que selle quede brillante también va a ir la nieve que vamos a poner abajo vamos a craquelar y esta vez vamos a craquelar de forma diferente voy a quitarme esto porque me va a estorbar un poquillo denis ortega dice hasta el día rato no vaynos en vivo todos los jueves todos los jueves aquí después de las 6 de la tarde estamos pegaditos conectados voy a llanori ok llanori vuelve a saludar Fanny Magdalena se acaba de conectar a ver nuestro video Corina también está viendo Doña Corina bienvenidas para disfrutar disfrutar un proyecto más en vivo voy a desarmarme un poquillo porque si no me va a estorbar este a la hora porque el plato tiene un poquito es hondo entonces me va a estorbar esto a la hora de pintar ok les comentaba que esta vez vamos a hacer un craquelado con goma si porque en muchos lugares no consiguen el craquelado de dos pasos si digamos en nuestro país ahorita está agotado entonces no nos vamos a quedar sin hacerlo vamos a hacerlo con goma gomita blanca gomita de carpintero ok y aquí vamos a ir pasando la goma por todo alrededor tratando de cuidar el diseño que tenemos para que no lo vayamos a perder a la hora de craquelar sencillo fácil ok suficiente gomita en todo el platito donde vamos a craquelar ok vea que sencillo el fondo yo lo quiero blanco si entonces no voy a pintar porque si no tendría que pintar el color que quiero ok con acrílico si no quiero que me salga verde morado azul el color que yo escoja y pongo aplico el color deseado en este caso yo quiero blanco porque voy a poner un azul esta es la parte del cielo para que no me quede muy azul el blanco me va a quedar super ok aquí voy a entrar un poquito aquí vamos marlene ruiz bienvenida doña corina dice gracias por la dedicación con nosotras bendiciones desde chile doña corina con muchísimo gusto estamos para servirles con un tutorial más en vivo para que ustedes disfruten disfruten ok así húmedo aquí me faltó aquí si hay que tener buena vista para que todo 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 lo podamos aplicar ok así húmedo vamos a aplicar vamos a poner aquí nuestro pincel y ahí vamos a buscar un pincelito bonito sobre este como el otro y voy a poner la pintura azul acrílica si pintura corriente azul voy a buscar también este otro pincelito este es biselado para esos lugares esas esquinitas ahí si tenemos que tener ups bastante cuidado ok importantísimo la pintura no se arrastra solo se aplica sobre sobre la goma ok aquí vamos vamos en diferentes direcciones para que nos craquele bien importantísimo si por supuesto siempre hemos dicho que ojalá podamos craquelar en horas de la mañana porque la humedad verdad este a veces nos juega una mala pasada hoy nos vamos a jugar el chance si porque queremos que usted aprenda lo importante va a ser que usted aprenda esto tan sencillo como craquelar con goma muchas amigas nos han escrito porque no consiguen el craquelador dos pasos ahora si tienen un paso nada más en vez de goma aplican el craquelador verdad y luego la pintura acrílica que es exactamente lo mismo vamos a ir abriendo aquí un poquito nuestras pinceladas para que craquele un poco más grande este color es muy bonito azul azul cielo donde nos va a dar un tono bastante bonito ahorita ponemos una gotita de la pistola de calor para ver si se nos va a ir abriendo un poquito con lo ideal es que lo dejemos secar sin necesidad de usar la secadora o la pistola de calor pero bueno recuerden que el programa es en vivo y bueno tenemos que apurar un poquito el proceso queremos saludar a todas las amiguitas de argentina que se nos han ido uniendo yanori mena mena dice doña lorena bendiciones doña pilar miranda como está bendiciones muchas gracias que qué lindo proyectos de navidad saludos para jonah veamos la cajita veamos la cajita jonah esa cajita hermosa ya casi sale el tutorial para que no se lo pierdan y quiero decir nuevamente que esa cajita patrocinada por mi amiga tati para que vean qué bellas cositas hace tati y ella pues trae siempre cositas lindas para que nosotros realicemos en nuestro canal que ya hemos abierto bueno tati nos patrocina y este bendito dios porque porque de eso se trata verdad si alguien nos quiere seguir patrocinando verdad por supuesto es bienvenido es bienvenido ok recuerden que estamos en vivo y todo esto es un poco lento pero vamos a ir disfrutándolo disfrutándolo porque la gomita este va a tardar un poquito en secar y este tenemos que dar chance pero mientras tanto vamos aquí saludando ya Jaira Pérez amiga se me ha perdido se me ha perdido ya un saludo muy cordial para ella ella también es artesana y siempre está pegadita a nuestros tutoriales que ya casi termino con la parte del craquelador con goma que estamos realizando aquí que no se nos olvide esta parte de acá para que quede bien bonito con lo que sobra en el pincel vamos a hacerlo por este lado ya luego atrás es importante también darle un solo color bien bonito voy a poner mi pistola de silicón voy a hacerlo a un ladito ponlo aquí para que se vea como va abriendo vea que bonito va abriendo a pesar de todo del tiempo se va a ir craquelando con la goma si y nos ahorramos una platica porque la goma siempre tenemos goma eso si que sea goma de esta blanca carpintero porque la goma no puedo poner muy serio si no se pone hervir la goma y entonces así ya no se nos hace ni crack la goma blanca que no sea la escolar porque la escolar es muy líquido y esa no nos funciona ok vea que bonito podría contar que vamos a hacer en 15 días la visita carter bueno bendito dios tenemos en 15 días vamos a ir a visitar a un amigo que ya me han escuchado ustedes hablar de don pedro y nuestro programa vamos a realizarlo desde allá y además voy a tener la visita de una excelente profesora que nos va a visitar si Andrea Andreita nos va a visitar y nos trae una técnica novedosa la verdad muy bonita novedosa me refiero a vamos a ver voy a apagar esto la técnica es novedosa para nosotros porque ya es una técnica lejísima pero es una técnica muy bonita una técnica muy bonita y la profesora Andrea nos va a acompañar arte naif se llama arte naif naif con f al final naif naif es que don Jonathan siempre me hace pronunciar así como ya 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 se está soltando un poquito por lo menos para que ustedes lo escuchen ya le pedimos que hable un poquito ok ya que bonito ya crea que lo bendito dios porque nos dicen que no se puede crea que la de noche pero se ha portado bien nuestro platito ok importante ahora voy a ir trabajando en este en mi muñeco de nieve en mi muñeco de nieve y vamos a ir haciéndolo nada más voy a hacerlo aquí un momentito que se nos ha quedado pegado que la el internet por acá a veces está un poco lento bueno yo no sé si en todo lado pasa pero a veces se queda pegado pero ahí vamos ok importantísimo los pinceles biselados biselados para realizar estos trabajos porque son bastante pequeñitos ¿verdad? vamos a trabajar básicamente casi que podemos decir que con dos colores ¿verdad? en el caso de este muñequito porque combinado combinando los colores que es el rojo y el verde en este caso que ya metimos el azul ok importante el color crema va a ser porque es el que nos va a ayudar para hacer combinación de colores tanto el rojo como el verde ok aquí es muy sencillo voy a pintar un arbolito entonces este arbolito voy a venir a dar color en el espacio que tenemos ¿verdad? Angela Andrea Herrera nos dice que el internet está lento también puede ser la lluvia si muy probablemente la lluvia nos esté dando el vacilón el vacilón es que yo ni siquiera se me ha yo me quedé pegada también con Yahaira por ejemplo ya ese ese comentario que tienes no lo tengo yo ¿verdad? entonces ahí voy a ir leyéndolos sí porfa ayúdame porque aquí vamos a ver si si cambio de si lo cambio podamos ahí ir viendo bueno yo voy a ir trabajando porque yo le decía a Jonathan el otro día hay señoras que nos saludan nos dicen de donde hablan y no los veo y van a o sea una de las cosas que siempre queremos y de que se trate este programa es interactuar y que fue cuando yo diciendo hola y no me dijeron nada entonces Jonathan pues nos va a ayudar con eso Ana Vargas saluda Ángela Herrera está lentísimo sí ella ahora sí ella ahora sí me actualizó pero en el otro lado ok yo voy a seguir aquí pintando pintando mi muñequito de verde lo que es la parte del arbolito aquí es pintura decorativa básicamente lo que vamos a realizar sí aún está húmedo esta parte entonces vamos a ir tratando de hacerlo con mucho cuidado ok esta parte es del sombrerito y vamos a ir pintando poco a poco saludos señora Milagros ya me acerqué doña Mila doña Mila bendiciones doña Mila se conecta desde Perú siempre pegadita con nosotros qué bendición tanto acá en él como en el canal ok vea aquí tengo pintado de verde voy a meter una pizca limpio mi pincel y voy metiendo una pizca de color crema para ir matizando claros oscuros ok y así voy a ir eso es parte del arbolito aquí vamos todo eso lo vamos luego a delinear para que quede bien bonito ok que linda Jonathan Jonathan acércate más que bueno eso está buenísimo que se lo digan directamente a mi amigo Jonathan ok aquí seguimos voy a pintar aquí tengo un poquito de agua limpio verde tomo verde por acá otro poquito de crema y mezclo quiero un verde más claro vea que solo estoy trabajando con verde crema rojo y crema no voy a usar muchos colores este verdecito y vamos a ir pintando parte de lo que es la bufanda aquí no es obviamente vamos a tener un poquito de cuidado pero no no es necesario ser tan precisos porque el delineador me va a ayudar con las líneas que tiene cada una de esta parte de la bufanda de la bufanda y de todo el diseño que estamos realizando ok ahora aquí es importantísimo aprovechar lo que tenemos marcado para guiarnos verdad pero igual yo puedo hacer una línea más ancha que la otra si quisiera cambiar algún tipo de diseño que quiera en eso no hay ningún problema aquí vamos con este porque es alternándolos muchas gracias Ana Vargas por el saludo bueno por el comentario realmente Tati Mora se nos acaba de conectar también que bueno bienvenida bendiciones a todas para nosotros es un gusto estar conectados con todos ustedes realizando estos bellos proyectos ok vamos a ir con el sombrerito que también vamos a poner verde cambiamos cambiamos de color exactamente señora Marixa que no había el nombre por eso no le había respondido exactamente que linda si se acuerda ok ahora voy a trabajar con rojo voy a dejar que el verde se seque para cualquier cosita que vayamos a hacer y ahora voy con el rojo el rojo lo voy a aplicar voy a buscar otro pincelito un poquito más delgadito estamos usando pintura acrílica Tatiana Mora señora Tatiana Mora ok vamos aquí ahorita vamos a usar solo pintura acrílica vamos a traer diseños con pintura acrílica y con pintura vitral diseños con pintura vitral que quedan hermosos para la próxima semana que se vayan preparando porque en 15 días estamos en Cartago la que guste comunicarse con nosotros para adquirir los proyectos y las amigas que estén conectadas bueno no creo que tengan chance de hablar si van pintando conmigo es que no veo quien dice no veo el nombre Toña Milagro dice que no se vale que solamente se escuche la voz y los dedos ya un día de esto vamos a tener un video de preguntas y respuestas y respuestas y ahí me van a conocer un poquito es más si alguna de ustedes tiene alguna pregunta alguna sugerencia alguna cosa que quisiera hacer ¿verdad? podría preguntarla aquí o en los videos del canal de YouTube y en ese programa le vas a aclarar todas las dudas que ustedes tuvieran para que se animen ya tenemos varias varias preguntas entonces las vamos a estar contestando en ese programa que lindo a mi me encantan los muñecos de nieve que chévere craquelarlo todo si amiga Sadie Sadie que barbaridad contigo amiga te estoy esperando bueno la semana anterior que vino Tati decía entonces ay quien es Sadie no, no era Sadie espero que estés ya mejor recuperadita y tengo todos sus los los stencils para que pase por ellos ok doña Olga o señora Olga doña Olga dice el rostro de Jonathan estarán tan tan se han susperado ya algún video salgo ya algún video salgo que se volteó la cámara estaba tratando de arreglar el tema del internet desde ahí salgo si salió así todo asustado pero bueno hay otra persona que también nos va a visitar en estos próximos semanas que se llama Ana que nos trae una una propuesta muy muy bonita muy bonita entonces tenemos a don Pedro tenemos a Andrea y tenemos a a Ana verdad para que estén tratamos de siempre traer variedad de proyectos y a Sadie y a Sadie Sadie yo creo que Sadie si Sadie ya vieron que que Tati se animó y fue buenísimo buenísimo un saludo para mi amiga Tati que bueno está eso ay si amiguita nos hablamos mañana bueno eso si estuvo gracioso ¿ves? estuvo gracioso ok vamos a seguir aquí pintando 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 para que no se me vayan a aburrir este esto es vean hay algo importante en todo esto y voy a parar que yo venga y les diga voy a hacer una manualidad y la hagan cinco segundos es mentira es mentira o sea y les doy muchas gracias a todas ustedes porque están conectaditas alguna que otra se irá yendo porque que aburrido que pereza ¿verdad? suele suceder pero una manualidad lleva su tiempo ¿sí? tenemos que llenarnos de paciencia de mucho amor de disfrutar lo que estamos haciendo ¿sí? así que intentaremos avanzar lo más posible y siempre siempre si no lo logro terminar en una hora que me están haciendo así siempre le paso a ustedes el producto o el trabajo terminado para que puedan hacerlo también ¿verdad? porque de eso se trata pero la manualidad no se puede correr quien corre no sé dudo mucho que el proyecto termine bonito porque en realidad eso lleva requiere paciencia y las señoras cuando vienen aquí dicen wow Sari de verdad que que se tarda bastante ¿verdad? que lo diga mi amiga doña Lorena que tardamos bastante haciendo el proyecto de la semana antepasada ok ay aquí metí rojo bueno ya lo vamos a corregir chispas del oficio ok ahora sí voy a lavar mi pincel bienvenida Adriana amiguita aquí te espero saludos doña Francisca doña Francisca ya se conectó sí está saludando buenas noches bendiciones llegué tarde a la transmisión del clase pero aquí estoy muchas gracias bueno doña Francisca siempre conectadita que linda ok voy a pintar mi esto de una vez que va rojo este es el guante ok va de color rojo y aquí también bueno aquí los colores ustedes los escogen verdad aquí intentamos para no hacer mucho loco con los colores pero lo bonito de esto es la decoración la armonía de colores ajá para que se vea bien bonito ok vamos con el verde antes de que se me seque este para ponerle sobre el rojo que metí la pata ok aquí este va verde saludos señora Ana Rosa desde Costa Rica muchas gracias por el saludo también nos saluda la señora Francisca con gusto el gusto para nosotros señora Francisca y Adriana parece que le gustó le gustó el el plato que bueno ahí tenemos varios proyectitos para que ustedes lo logren ver también tenemos este aquí yo voy a ir haciendo nada más un poquito de matizando color para el trajecito de nuestro muñeco de nieve utilizando siempre los mismos colores el verde con crema el verde con crema para ir adelantándoles dice la señora milagros que si eso es cerámica bizcocho la que la que está aquí a la par no 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 eso es una teja que ya también viene ya casi sale el tutorial y hemos querido traerse las a ustedes para que tengan la este primicia por así decirlo de los proyectos que estamos vamos a estar subiendo en la en nuestro canal verdad y que también ustedes puedan adquirir si así lo desean los paquetitos de estos proyectos con todos los materiales que se necesitan para realizarlo desde la comodidad de nuestra casa y se lo hacemos llegar por correos de costa rica a todo el territorio nacional y fuera de ellos siempre y cuando no sea líquido acá en costa rica sí pero fuera no se puede mandar líquido ok y hay algunos proyectos en la página de facebook para que si quieren si usan verlos si ya en la página subimos subimos varios paquetes de proyectos donde usted podrá ya tener los materiales de todas las cositas bellas que realizamos ok vamos aquí a pintar lo que es la parte de color rojo el gorrito lo vamos a pintar completamente rojo vea que aquí no he utilizado más que los mismos colores solamente que lo he combinado un poquito con el crema para dar tonos un poco más fuertes un poco más claros esto es pintura decorativa toda 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 con pintura acrílica yo nada más vengo pongo un poquito de pintura del color que necesite y le aplico una gotita de color crema y voy a dando voy dando lo que es la luz y la sombra ok claro muchas gracias señora corina palominos si se nos comenta uy que bello que está quedando me encanta muchas gracias los colores lo bonito que lo que nos hace sentir a todas nosotras la navidad en algunos casos nos da nostalgia pero tenemos que darle gracias a dios siempre gracias a dios porque nos da la bendición de nosotros estar y disfrutar con los seres queridos ya estos son detallitos detallitos que este vamos buscando aquí esto es lo que llamamos como la primera parte si ya después viene lo que son los delinear los vamos a poner aquí unas cuantas bolitas para decorar aprovechando que la pintura todavía está fresca vean que sencillo ni siquiera es un asunto de que no sé pintar es que yo no sé pintar eso simplemente se trata de querer de querer hacerlo ok ahora sí ahora sí vamos aquí ir buscando tener en cuenta que si tarda un ratito para secar entonces vamos vamos a ir aquí aplicando alrededor del muñeco se desconectó un toque se bajó un poquito la conexión ya estamos de nuevo pero hubo un pequeño corte bueno estamos teniendo hoy problemas con internet me imagino que debido a la lluvia siempre suele suceder a pesar de que cambiamos de de línea siempre hay ese ese tipo de problemas con la conexión pero les decía que estamos aplicando lo que se conoce como nieve ajá por este espacio de acá y si ven que bonito se ve el contraste abajo blanco arriba azul que es lo que va a llamar la atención si señora milagros gracias más bien por volverse a conectar pero es que estamos teniendo problemas aquí con el internet no sabemos que que está sucediendo entonces y la señora Francisca también nos comenta lo mismo que se colgó la señora Carmen Salinas y están preguntando qué es lo que está aplicando porque como se colgó entonces no escucharon ok estamos aplicando textura textura puede ser el producto que conseguimos como nieve podemos hacerla nosotros mismos que ya habíamos comentado que hay un un videito para hacer la nieve que es con el mismo gesso solo que lo hacemos un poquito más este con más textura verdad para que lo podemos hacer con el yeso que nos va a dar este acabado bonito ok lo ideal es aplicarlo y darle golpecitos para que tenga un poquito de movimiento ok aquí tenemos cuidado nada más a la hora de que aplicamos de no tapar nuestro diseño y levantar y levantar hacer como piquitos entonces damos la textura muchas gracias por la comprensión con el tema del internet ahí nos están diciendo muchas gracias muchas gracias porque si a veces pasa en todas partes está uno y se va el internet ok vamos a entrar aquí con mucho cuidadito ok esto rinde un montón así que ya saben nuestras amigas les llegó el producto como aplicarlo aquí les queda el video para que lo realicen doña Irene me escribía y me decía que ella esperó que hiciéramos el video lo vio y luego lo pudo realizar estaremos de hecho subiendo las fotitos que ella nos envió del producto del proyecto ya terminan nada más es de animarse lo que es sublimación viene sublimación otra vez pero navideño y está espectacular vea que lindo queda saludos a Mirza carcamo 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 no no tiene tilde no se la puso ok hay algo importante que quiero que vean aquí que me pasó pero no pasa nada no pasa nada y es veanlo aquí Jonathan vamos a ver con el pincel delgadito lo voy a arreglar voy a tomar pintura azul esto aquí es parte de lo que va azul entonces me va a quedar más azul o diferente a esto no porque le voy a hacer esas mismas rayitas yo las puedo realizar con un stencil en este pedacito y no pasa nada cositas como estas ajá las podemos solucionar ok véanlo aquí aquí hay otro carcamo es usted tenía razón si es un saludos entonces de nuevo a Mirza carcamo bienvenida que se nos unen las manitas siempre quedan terribles pero es lo más divertido cuando hagamos bueno en el video que hicimos este nos nos dimos la jugada con la plasticina dijimos ok aquí vamos dejando me hace falta vamos a ver el trapito limpio mi paleta para que no se me quede hermoso gracias por ese proyecto bueno aquí vamos a seguir nada más necesito Jonathan moverme un poquitín porque voy aquí nada más moverme un poquitín para buscar el color naranja que me faltó para su nariz están preguntando si el plato es madera es madera vamos a enseñarlo otra vez ok aquí se los pongo ok este es el mismo plato primero se aplicó una base de pintura blanca acrílica acrílica posteriormente con una hoja bueno que nos sirvió de molde en la parte de atrás se rayó con lápiz para poder después calcar el diseño en el plato ya hecha esa parte se procedió a con goma de carpintero hacer la parte del craquelado se puso goma en toda esta parte azul que se está mostrando en este momento luego de eso se pintó azul y después se secó con una pistola de calor para que diera el efecto del craquelado posterior la parte de la pintura roja la pintura verde que tiene el muñeco y finalmente esta parte blanca se le aplicó nieves que se llama exactamente para darle un poco más de textura ok vea solo voy a utilizar un poquitito la pintura naranja para la nariz y vamos a hacer dos cosas por cuestión tiempo o gusto que también podría ser yo puedo delinear yo puedo delinear con pintura negra acrílica mi diseño y ya lo vamos a ver o puedo delinearlo también en todo caso con emplomador en mi caso a mi me encanta hacerlo con delineador el emplomador perdón porque le da un acabado muy bonito nos pregunta la señora milagros si se va a resinar al terminar el proyecto no resina no resina no porque aquí esta parte de acá no resina no queda bien cuando se aplica en la parte de la nieve vamos a utilizar por eso les mencionaba lo que es el delineado con emplomador yo lo voy a hacer con emplomador vamos a ver blanco lo que pasa es que está húmedo entonces vamos a tratar de ver cómo logramos esa parte yo con un delineador o un dimensional blanco este me está saliendo un poquillo mal ves que la línea está muy muy delgada vamos a ver vamos a ver si lo corregimos aquí porque esto tiene que quedar más un poco más recto pero si está dando problemas este vamos a cambiar vamos a cambiarlo que eso no hay problema vamos a ver aquí hay otro este está mejor ok ve aquí voy con el arbolito vengo con un delineador un dimensional porque ahora cuando esto esté completamente seco yo voy a venir y le voy a aplicar el barniz transparente de vitral ajá entonces me va a dar ese efecto que decía doña mila como si fuera con con la resina verdad ok vamos a hacer esta parte para ir terminando por acá es decir está un poco eso eso es el problema de los dimensionales pero lo vamos a hacer con cuidado está la parte del arbolito hay que tener cuidado a la hora de tocar la parte de abajo que todavía está húmeda nos comenta Dennis Ortega ese ese bordeado queda perlado transparente no no es perlado es perlado si no es transparente no es transparente no queda transparente esa es la idea que quede un un relieve en todo el diseño el muñeco queda blanco no lo voy a tocar verdad ya para eso tenía dos tres manitas me está dando problema esto vamos a ver ahora si yo por lo general siempre hago esto con negro pero como es el muñequito de nieve queda mucho más bonito con blanco pero aquí va ok vamos aquí arriba en realidad esto es como decía ahora llenarse de mucha paciencia suele suceder que algún producto tenemos pensado que nos va a funcionar y a la hora de la hora algo sucede pero no pasa nada ok la parte de los aquí del guante si esta parte va blanca yo puedo perfectamente si quisiera ponerle nieve ahí y así vamos delineando toda la carita ups aquí es importante tener un palillo de altura para ir eliminando todo eso pero en realidad ahora cuando pongamos el vitral transparente todo esto queda super bien lo ideal es que corra como está ahorita corriendo pero es que a veces se llena de aire y sale por poquitos pero ahí vamos nos hacen varias preguntas primero déjenme ver para verlo mejor en computadora porque aquí cuesta un poquito leerlo vamos a ver dicen en la parte de nieve echarás algo descarchado ah si podría ser sería lindo y después nos pregunta Tatiana Mora cómo se llama el delineador bueno es un glass un glass y estos se encuentran diferentes marcas verdad lo más usual es un delineador o un dimensional verdad que dependiendo la marca yo por lo general lo que hago es que me conseguí estos digamoslo así recipientes los tengo así por montón digámoslo así tengo plateado tengo negro tengo dorado tengo blanco tengo pelado y lo que hago es que los relleno con otros productos que consigo y voy rellenando por la punta por la facilidad de tomarlo verdad la vez pasada no sé si lo había mostrado pero también utilizo mucho el negro y el negro viene en un recipiente más más gordito si entonces y me gusta utilizarlo tal cual porque el cordón es más grueso cuando hago falso vitral en este caso es simplemente delinearlo lo que necesito bordear lo que estoy haciendo y por eso es que queda de película con lo que estamos realizando pero si se consigue como como dimensional saludos a Lili Picarel muchas gracias y saludos desde Costa Rica gracias aquí vamos aquí vamos ya casi terminando verdad el proyecto vamos viendo a veces se queda pegadillo pero bueno con mucho gusto Tatiana Mora si la idea de estos programas a veces nos dicen que quedan un poquito largos pero es que la idea es que ustedes tengan la oportunidad de saludar de hacer sus preguntas comentarios digamos como se como se dijo en unos programas atrás en el canal hay tres tipos de videos están los videos cortos en que abordamos conceptos específicos sobre las manualidades están los tutoriales que se editan y están estos videos que es la oportunidad para conocerlos que ustedes nos pregunten saludarlos etcétera entonces a veces se nos hace un poquito largo pero ese es el objetivo entonces ahí las disculpas tal vez que no vean que tal vez el proyecto vaya si ven que el proyecto va un poquito lento que quiero decir ah si muy bello el país muchas gracias Lili muy bello Costa Rica claro el país y su gente pura vida Picarel Lili Picarel tuvo la bendición de estar por acá que bueno ok si es cierto es cierto lo que mencionábamos este se dura por supuesto porque no es lo mismo cuando esta cajita yo duré más de una hora y 30 horas y 40 minutos cuando hacemos la edición bueno hacemos no el señor Jonathan hace toda la parte de edición hay cámara rápida no se ve donde se está secando etc etc por supuesto que la gente espera que el tutorial dure 15 minutos y para nosotros es necesario que el tutorial se achique y que usted lo vea completito si para que aprenda a hacerlo en un tutorial en vivo es la diferencia si yo me equivoco en este momento no puedo editar nada lo van a ver hay cosas que suceden si editado lo elimino y parece que sale y no se equivocará pero aquí si nos equivocamos no sale el dimensional como queremos etc pero de eso se trata porque porque la idea es que vean como igual usted puede realizarlo desde su casa y a usted es que a mí no me sale como ella no si le sale es cuestión de intentarlo ¿verdad? 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 voy a dar el sobre sostiente ok entonces aquí estamos ya casi terminando para que ustedes no se les haga muy largo el video ya le mostramos lo que es a la idea ¿verdad? ya captaron la idea de lo bello que se pueden hacer los proyectos navideños es cuestión de un platito un platito de madera no lo tengo una tableta de madera listo goma tenemos en casa podemos craquelar con goma ¿verdad? o sea la idea es disfrutar ajá disfrutar nos preguntan que si vamos a si va a salir el tutorial de la teja que tenemos aquí a mano bueno a mano izquierda mía si pronto va a salir la próxima semana Dios mediante en el canal ok dice Denise Ortega si el muñeco de nieve en la parte de abajo se delinea con un azulito claro será que también se verá lindo si si claro que si ya esto es cuestión de gusto es más yo lo vamos a dejar hasta aquí porque ya lo que falta no es casi realmente nada si lo que a mi me gusta es traerle la idea que usted lo disfrute doña Marisa dice que a ella le encanta este medio que la forma en que lo explicamos no importa que sea lento deprisa ni que se entiende no se va tranquilo yo soy súper feliz y cualquier consulta se hace de una vez exactamente o sea no lo engañando a nadie al contrario les damos las gracias a todas ustedes porque se toman su ratito para estar compartiendo con nosotras con nosotros bueno es que falta que salga pero esa está en proceso está en un proceso que pronto la sacamos por acá pero es traerle una idea para que usted aprenda para que usted disfrute esta época navideña es algo que bueno yo no sé por ahí dice que existe más de algún grinch pero bueno yo creo que que a todas nos gusta las manualidades si doña Mila es como estar aquí vean si ustedes bueno más de alguna debe estar por ahí doña Lorena doña Lorena sabe que ella viene aquí dura 3 3 horas 4 horas hasta que termine su proyecto y se lo lleve como a ella le gusta porque esto es de disfrutarlo entiendo que el tiempo es oro si pero la idea es hacer las cosas bien hechas bien bonitas y pues acá si se demora uno un poquitito más ¿verdad? nos comenta Dennis Ortega que va a hacer el proyecto le comentamos a la persona que se que se unieron tarde a la transmisión o que hasta este momento pudieron por alguna situación que los proyectos los podemos enviar en el área de Costa Rica o también en el extranjero nada más pueden llamar al número que siempre aparece ¿verdad? y con gusto le podemos ayudar en esa parte ¿verdad? ya hay algunos proyectos en el Facebook que que ya están listos para solicitar y también este proyecto también lo pueden solicitar bueno ya que casi que estamos acabando estamos casi terminando ya el proyecto aquí nada más vamos a aprovechar para digamos por ejemplo tengo un producto que usted hace unos puntitos por ahí y luego los calienta que es el acripuf y esto nos va a a dar un bonito efecto por ejemplo voy a hacer otros por aquí básicamente voy a secar un poquito queda muy bonito gracias muchas gracias ha sido para nosotros un placer un gusto poder realizar todas estas bellas manualidades y que les guste que les guste y sobre todo que usted se anime a realizarlas esto es una época para nosotras las mujeres los señores manualistas a ganarnos un dinero extra viene una época donde hay platita si donde la gente se emociona por la época y podemos podemos realizar ya ahora me encontré esto ahora voy a pegar unas por aquí para que se vean bonito vamos a ver tengo otras por aquí esta es una grandota aquí están Yolanda las estrellas ok vamos a cortar es cuestión de reinventarnos aprovechar cada cosita que tenemos para ganarnos una platita señoras que tal vez ya por nuestra edad no conseguimos trabajo tan fácilmente y por qué no comenzamos a trabajar desde nuestra casa aquí tenemos una y por aquí tenemos la otra y así hemos concluido nuestra propuesta el día de hoy sé que muchas señoras le gustó ojalá la puedan realizar son materiales accesibles los que están aquí en Costa Rica pueden pedirlo se le manda todos los materiales si para que usted aprenda disfrute y comparta con nosotros jueves a jueves que venimos a ofrecerles una propuesta para que usted esté con nosotros integrándonos conociéndonos interactuando y por qué no tomando una idea para ganarse una platita extra que yo creo que todos aunque trabajemos nos trae bien una platita extra ha sido un placer para nosotros estar con todas ustedes un abrazo les doy un agradecimiento de todo corazón porque sacan su ratito y comparten con nosotros nos vemos la próxima semana si Dios lo permite ¡Gracias! Gracias.